La Tierra La Tierra donde nací, donde el que vino volvió, donde perderse y reír Sus limoneros en flor cada vez que llega abril Y quien probó su sabor, supo que iba a repetir Ella es un trozo de cielo, ella va abriendo sus alas Tiene un acento sincero, huele a caldero y brisa de playa Ella es lo antiguo y lo nuevo, ella es la tierra soñada Huele a tomillo romero, tiene dos mares y una mirada Vívelo Su plaza llenita de flores, su acento, su corazón Su corazón Vívelo Sus playas esconden tesoros en cada puesta de sol Sus limoneros en flor cada vez que llega abril Y quien probó su sabor, supo que iba a repetir Ella es un trozo de cielo, ella va abriendo sus alas Tiene un acento sincero, tiene un acento sincero, huele a caldero y brisa de playa Ella es lo antiguo y lo nuevo, ella es la tierra soñada Huele a tomillo romero, tiene dos mares y una mirada Y una mirada Lo antiguo y lo nuevo, va abriendo su sal Pedazo de cielo Región donde nace el sol, donde perderse y reír Y quien probó su sabor, supo que iba a repetir Ella es un trozo de cielo, ella va abriendo sus alas Tiene un acento sincero, huele a caldero y brisa de playa Ella es lo antiguo y lo nuevo, ella es la tierra soñada Huele a tomillo romero, tiene dos mares y una mirada Pedazo de cielo, abriendo sus alas Su acento sincero, huele a caldero y brisa de playa Lo antiguo y lo nuevo, la tierra soñada Tu millón romero, tiene dos mares y una mirada La tierra soñada, huele a caldero y brisa de playa